Hola a todos mis suscriptores de canal Formadou777 Bueno, tengo que comentaros que esta temporada no he hecho vídeos porque estuve bastante ocupada y aún lo estoy porque estoy haciendo una copa, la copa de la Champions de Europa del 2016 de este año en origami 3D y a tamaño real, entonces me ha dado bastante chollo, aún la estoy terminando y ahora lo que estoy haciendo, le estoy retocando las letras que le hice en color amarillo y como van pintadas las piezas con spray plateado, aunque las he tapado, se coló alguna pintura y para que destaquen, pues las retoco con pintura amarilla entonces le estamos retocando esto y me falta terminarle las asas en orejera que están medio hechas y pegarlas y pintarlas y esto, esta copa que veis aquí me llevó un total de 4.800 piezas lo equivalente a 3 paquetes de folios de 100 folios cada paquete, que son 300 10 folios amarillos y un bote de cola blanca y dos botes de spray de pintura plateada y un mes de trabajo esta ya la he vendido, me la han pedido por encargo y le he puesto el precio de 70 euros pero bueno, merece la pena porque es un recuerdo de un evento deportivo de tu equipo o de tu selección que tienes ahí para muchos años porque el origami 3D dura mucho si lo cuidas y en cuanto termine esta pues ya tengo preparado para hacer la copa de la UEFA que se está jugando ahora actualmente la que es blanca azul y roja y también la voy a hacer y por supuesto de esto si que no os puedo hacer un tutorial porque sería interminable de todas formas si ya sabéis hacer creaciones de origami 3D yo nunca había hecho una copa solo hice una en el 2012 la del Real Club Celta y tampoco había hecho ninguna anterior y se hacen bien con paciencia y con calma pues se hacen y bueno pues espero que os guste la copa os la voy a enseñar entera para que veáis y apreciéis el tamaño y el trabajo que me ha dado y y nada si os gusta que le deáis al dedo para arriba y que lo compartáis en Youtube o en Facebook también podéis encontrar la foto de la copa por por fases en Forma 2777 en Facebook y ahí también podéis verla así que os la voy a ir enseñando para que veáis como podéis observar las letras que tiene son las de UEFA UEFA y aquí abajo casi en el pie tiene el año que se juega el 2016 que también le vamos a retocar con amarillo más fuerte para que se note y luego al final de todo pues le pintaré aquí los dos escudos el del Real Madrid y el Atlético de Madrid van a ir pintados uno al lado del otro para que quede más completa y más original y bueno las asas todavía no están pegadas porque aún me falta terminarlas un poquito más hacia abajo terminar esta y pintarlas por cierto la copa es a tamaño real tiene una altura de medio metro y un ancho de unos 20 a 25 centímetros así que os podéis imaginar igual que la anterior que hiciera en el 2011 o 2012 del Celta del Real Club Celta que también la hice a tamaño real pues es de ese tamaño esta letra que estoy pintando es la F de la UEFA ¡Gracias! como veis ahí tenemos las asas y el cabecero de la copa ahí lo que es la copa vemos las letras y abajo ahí tenemos los números que los voy a acercar 2016 todo a lo largo y luego el pie y aquí bueno estoy pintándole las letras retocándolas para que se noten más y las asas pues son en forma de orejera como la propia copa no la he hecho tan abierta para darle mi toque personal espero que os guste que le deis al dedo para arriba y así ha quedado la copa de la Champions League 2016 de la UEFA por la parte de este lado tiene las letras de la UEFA y el año 2016 y por este lado le damos la vuelta y tiene los dos escudos el escudo lo vamos a enfocar de cerca para que se vea tiene el escudo del Real Madrid y el escudo del Atlético de Madrid aquí tiene uno y aquí tiene el otro así espero que os guste y nada que intentéis vosotros hacer una que aunque da trabajo pues el resultado ya lo veis es muy bonito hasta el próximo vídeo chao y gracias por seguirme por estar ahí y por los comentarios que hacéis un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.